Bueno, ya Gucci y Barbary y varias, Christian Dior sacaron ahora este cubrebocas Entonces puedes tener así un cubrebocas muy fifí Bueno, la que se volvió tendencia fue Lady Gaga en los premios MTV Video Music Award Justamente porque en cada aparición salía con un cubrebocas distinto Uno con cuernos, otro tipo galáctico creo, no sé Salió con muchísimas, ahí van a estar apareciendo las fotos ¿Viste la rola que cantó con Ariana Grande? Rain on me, llueve sobre mí Ajá Mojame Sí, ahí, mojame aquí y eso Bonita la canción, la verdad, digo, bueno, la rola no es muy buena Pero siempre se agradece que salga Ariana Grande Sí, Ariana Grande Ella salió con un cubrebocas de los que venden en el alto Entonces, dos por diez pesos, dos por diez pesos Lo compró antes de ingresar a donde era la ceremonia Pasó a cuapa, te compró dos y después se fue a la ceremonia Y lo que pasa es que sí se veía así como muy, como que resaltaba mucho comparado con el de Lady Gaga Es que Lady Gaga siempre imponiendo Es que ella siempre imponiendo tendencia No, además se ve mejor ahora Lady Gaga Como que le entró a los tamales más Se ve mejor En cuanto cantaba su pop-pop que face Ah, sí, 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 que se veía bastante de líneas rectas ¿No? Sí, como muy flaquita Ahora como que se ve considerablemente mejor Lástima que sus rolas no están tan buenas como las de Poker face Los dos miles Pero bueno, o sea, ahí va Doña Lady Gaga Y Ariana Grande Lo único que no me ha gustado de Ariana Grande Es que le ha dado por ponerse tatuajes Ah, sí Porque, no sé, se ve raro Sí